Hola yo soy Mari y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial en Crochet MC. Este proyecto me dejó enamorada, queda divino y es un proyecto que se teje en tan solo una pieza, el punto es muy fácil así que es una prenda muy sencilla de tejer. El mío lo hice en talla 0 a 3 meses pero a lo largo del vídeo te voy a ir compartiendo unas tablas que tomé de internet con las medidas para las demás tallas de bebé. Eso sí, siempre mi recomendación será que las tomes tú para que te asegures de que la prenda te va a quedar exacta como tú la quieres, así que también te muestro cómo debes tomar estas medidas que te será muy útil en caso de que quieras tejerlo para otras edades, pues el patrón se adapta muy bien para tallas incluso también de adulto. Este proyecto tú podrás elaborarlo con el material que tú quieras en el grosor que tú prefieras, como es una prenda para bebé sí te recomiendo que escojas uno que sea bastante suave o si es uno que está recomendado especialmente para bebé sería lo ideal. En mi caso yo voy a utilizar este que se llama silvia guaguita, este es un hilo 100% acrílico, es una microfibra, el ovillo viene por 100 gramos y en total trae 375 metros. El fabricante me recomienda tejer con un crochet de 3 milímetros. Para el mío que está ya 0 a 3 meses, o sea la más pequeña, con este material yo me gasté 150 gramos. Recuerda que esa cantidad es aproximada y puede variar dependiendo del material que tú escojas y por supuesto de la medida de tu suéter. Vamos a trabajar con una aguja que sea un poquito más grande que la que nos recomienda el fabricante. Mi fabricante me recomienda una de 3 y yo traje mi prenda con una de 3.5. Lo vamos a hacer de esta manera porque el punto tiende a perder bastantes centímetros porque queda más bien apretadito entonces para que nos quede mucho más fácil tejerlo y también para que como te digo no perdamos tantos centímetros. Aunque esto realmente se soluciona también haciendo primero una muestra y ya de ahí decidimos cuántos puntos necesitamos tejer. Si tú tejes muy apretado normalmente entonces sí te recomiendo que no escojas una aguja que sea 0.5 sino puede ser un número, incluso podrían ser dos números superiores. Por eso aquí yo siempre quiero hacerte esta aclaración de que es muy importante que hagas una muestra de tejido y ahí ya tú puedes ir jugando con el tamaño de la aguja para que el proyecto te quede tal como tú lo deseas. Vamos a necesitar también tijeras, aguja lanera, cinta métrica, unos botones y aguja e hilo para poder coser nuestros botones. Si estás en Colombia y deseas adquirir este material con el que yo voy a trabajar mi prenda lo puedes hacer en mi tienda. Nosotros estamos en redes sociales así como Tienda Crochet MC. Somos una tienda 100% virtual. Estamos en Manizales y hacemos envíos dentro del territorio colombiano. Abajo en la descripción de este vídeo te voy a dejar los enlaces a nuestras cuentas para que también nos puedas encontrar mucho más fácil. Sin importar si esta prenda tú la vas a tejer para bebés, niños, adolescentes o adultos, las medidas se toman exactamente igual. Vas a tomar como primera medida el contorno del pecho. Entonces un contorno es que tú con la cinta métrica rodeas toda esta zona del pecho y con los centímetros que tú tengas ahí vas a empezar a trabajar y esa primera medida corresponde al contorno de pecho. Como te he contado desde el inicio estas medidas que te estoy dando acá fueron unas que yo tomé de internet. Hice una recopilación de varias y pues aquí la la estás viendo reflejada. Pero siempre mi recomendación va a ser que tomes tu propia medida y si de pronto no tienes como al bebé o a la persona a la que le vayas a hacer este proyecto disponible, puedes también hacerlo tomándolo de una prenda de vestir. Vamos a empezar haciendo un nudo corredizo. Rodeamos estos dos dedos, sostenemos acá, formamos un círculo litoral a la hebra larga, la pasamos por la mitad y tiramos de ella. Vamos a empezar a tejer todas las cadenas que necesitemos hasta que obtengamos la medida que te acabé de indicar. La cantidad de cadenas que tú hagas en total debe ser un número impar. Esta parte del tutorial te la voy a explicar haciendo una muestra bastante pequeña, pero lo que voy a hacer yo acá es exactamente igual a lo que debemos hacer con la prenda a tamaño real, sin importar la talla. Entonces, en este momento quiero mostrarte cuánto está midiendo estas cadenas que yo hice para enseñarte algo que tiene este punto. Tengo 12 centímetros y medio. Ten muy presente esa medida para explicarte algo más adelante. Para empezar, la fila número 1 vas a dejar libre la última cadena que tienes y separas con el dedo la siguiente. Vas a tejer una y dos cadenas. Estas dos cadenas serán para darle altura a esta primera fila y son adicionales al número impar que ya tejiste acá. Enlazas y ahí en ese punto que tenías marcado tejes un punto alto. Sacas por dos y sacas por dos. Entonces, mira aquí, las cadenas serían el primer punto y este ya sería el segundo. A partir de ahí, te vas a ir tejiendo por cada una de las cadenas un punto alto. Enlazas, insertas, enganchas, sacas. Sacas por los dos primeros y sacas por los dos que te quedan. Cuando tengas todos tus puntos listos, vas a contarlos y te aseguras de que hayas tejido la misma cantidad en puntos altos que de puntos cadena al inicio. Para empezar, la fila número 2 giras el tejido, haces dos cadenas y estas dos cadenas serían como un punto alto y nos van a contar. Entonces, esas cadenas van a corresponder a este punto. Te vas al siguiente y lo vas a tomar en relieve por delante. Insertas de adelante hacia atrás, rodeando de esta manera el punto y ahí tejes el punto alto. Enlazas y el siguiente punto lo vas a tomar en relieve, pero a la parte de atrás. Entonces, insertas de atrás hacia adelante, rodeas el punto, llevándolo así a la parte de atrás y ahí tejes un punto alto. Y esta es la secuencia que debes repetir en esta fila. Tejes un punto alto en relieve tomado a la parte de adelante. Y un punto alto en relieve tomado a la parte de atrás. Cuando hayas terminado de tejer toda esta fila, después del último punto que hayas hecho tomado en relieve, es súper importante que tejas un punto alto, pero ya normal, aquí en la cadena número 2, que se hacía para empezar la fila anterior. No te vayas a olvidar de tejer ese punto porque o si no los empezarías a disminuir. La fila que vas a repetir hasta que tú obtengas el ancho que tú desees para tu resorte es la siguiente. Giras, tejes dos cadenas y estas dos cadenas me van a contar como si fuera el primer punto alto. Ahora enlazas, entonces aquí vas a llegar al punto siguiente y como puedes ver yo lo tengo a la parte de atrás, entonces nuevamente lo voy a tejer a la parte de atrás. Después llego al que tengo tomado a la parte de adelante y lo voy a tomar nuevamente a la parte de adelante. Las filas del resorte son súper sencillas porque únicamente tenemos que tejer los puntos tal como vengan, entonces los que están en relieve para la parte de atrás, así como este que yo estoy haciendo, lo debemos tejer nuevamente a la parte de atrás. Y los que tenemos en relieve por delante, los debemos tejer nuevamente en relieve por delante. Cuando hayas tejido todos tus puntos tal como hicimos en la vuelta anterior, después de haber tejido el último punto en relieve tal como nos corresponda, bien sea por delante o por detrás, debemos fijarnos en tejer un último punto alto sobre la cadena número 2 que hacemos en la vuelta anterior para subir. Y ese punto si lo vamos a tejer ya pues normal. Vas a tejer esta fila que te acabé de explicar, o sea tejiendo los que están en relieve por delante, otra vez por delante, y los que están por detrás, otra vez por detrás, todas las veces que tú necesites hasta que obtengas el ancho que tú desees para tu resorte. Para mi resorte yo le voy a dejar únicamente estas dos filas que le acabé de hacer con esas vuelticas que le hice, ahí tengo 2 centímetros. Cuando ya tenemos nuestro resorte listo, de acá en adelante hasta llegar a la medida número 2, que en un rato te indico cuál va a ser, repetiremos dos filas. Vamos a tejer la número 1 entonces. Giras el tejido, haces una cadena, y esta cadena no nos va a contar como punto, únicamente es para dar altura. Aquí en este primer huequito, insertas la aguja, y a partir de ahí te vas a ir tejiendo un medio punto sobre cada uno de los puntos que tienes disponibles. Insertas, enganchas, sacas, te quedas con estos dos anillos, sacas por esos dos anillitos, y así lo debes hacer hasta que llegues al final. Cuando llegues al final, el último punto, tal como lo hacíamos en el resorte, debemos tejerlo sobre las cadenas que hacemos de subida de la vuelta anterior. Soy muy enfática con el tema de que tejas ese último punto porque o si no los empezarías a disminuir. Por si acaso, aquí si tienes alguna duda puedes contar los medios puntos que hayas hecho y sí o sí tienes que tener la misma cantidad que hayas hecho en cadenas desde el inicio. Listo, esta es la fila 1 de las dos que debemos repetir. Vamos a empezar la número 2 girando el tejido, hacemos una cadena, y ahora aquí en este primer huequito vamos a tejer un medio punto. Una recomendación que te doy en el caso de que de pronto tú no puedas distinguir muy bien en dónde empiezan y terminan tus filas es que ese primer punto que hiciste lo marques. Y ahí ya con eso no vas a tener ningún problema de saber hasta dónde debes tejer. Listo, después de que tejiste el medio punto, enlazas una y dos veces. Te vas al siguiente huequito y ahí vas a tejer un punto alto doble. Entonces, enganchas, sacas, te quedas con cuatro anillos en la aguja, enganchas, sacas por dos, sacas por dos y sacas por dos. Y la secuencia que empiezas a repetir hasta que llegues al final es la siguiente. Dejes un medio punto, te vas al siguiente huequito y haces tu medio punto. Y después, un punto alto doble. Para hacer el punto alto doble, tú enlazas dos veces, te vas al siguiente huequito, insertas, enganchas, sacas, te quedas con cuatro anillos y vas a sacar de dos en dos durante tres veces. Una, dos y tres veces. Y vuelve a empezar la secuencia de un medio punto y un punto alto doble. Y otra vez, un medio punto y un punto alto doble. Así hasta que llegues al final. Y aquí se te van a ir haciendo como estas burbujas, le llamo yo. Realmente no conozco el nombre de este punto, pero sí te vas a dar cuenta que el punto se te forma por la parte contraria a la que tú estás tejiendo. Cuando estés llegando al final de todas las filas en donde te corresponda hacer el punto, te tiene que dar la secuencia así. O sea, aquí tienes el punto alto doble y el último que te corresponda tiene que ser el medio punto. Si de pronto no te da para terminar en medio punto, eso quiere decir que hiciste mal la cuenta de los puntos desde el inicio o podría ser también que de pronto por aquí te hayas comido alguno. Por eso es que debemos hacer una cantidad impar para que esta, que es la fila del punto, nos empiece con un medio punto y también nos termine con otro medio punto. y mira que aquí ya se empieza a notar súper lindo y listo, ya de aquí en adelante vas a repetir las dos últimas filas que te acabé de explicar. Vamos a hacer otras dos más para que te quede muy claro. Para tejer la fila número uno giras el tejido, haces una cadena que recuerda que en esta ocasión ya no nos va a contar y aquí en este primer huequito tejes un medio punto. Recuerda que si no distingues muy bien en donde empiezan y terminan tus filas te recomiendo que ese primer medio punto que hagas lo marques. Vamos a ir haciendo un medio punto sobre cada uno de los puntos que tenemos en la vuelta anterior. Esta es la vuelta más sencilla. Cuando llegues al final el último ya sabes préstale bastante atención si de pronto no lo marcas a que sobre ese último punto hagas el último y que tampoco te vayas a confundir con esta que sería la cadena que se hace y como aquí ya no cuenta entonces si por cualquier motivo la llegaras a tejer aquí lo que pasaría es que primero se te va a dañar la secuencia para poder tejer el punto y segundo que se te empezarían a aumentar los puntos. Listo para tejer la fila número dos giras el tejido haces una cadena que ya sabes que no cuenta y aquí en este primer huequito tejes tu primer medio punto. Ahora enlazas dos veces te vas al siguiente huequito y ahí haces un punto alto doble sacas de dos en dos durante tres veces una, dos y tres veces y aquí empieza la secuencia de un medio punto y un punto alto doble. enlazas dos veces te vas al siguiente y sacas tres veces de dos en dos una, dos y tres. El tip para cuando estés terminando las filas y que sepas que lo estás haciendo bien es que después de el punto alto doble sí o sí el último que tengas ahí va a ser el medio punto y ahí en donde tengo el último punto la secuencia me va a dar para tejerle el medio punto y listo aquí ya volvería a empezar la secuencia de una vuelta de medios puntos y una vuelta con el punto todas las que nosotros necesitemos hasta obtener la medida que ya en un momento te voy a dar. Vamos a hacer la prueba de lo que te decía acá de los centímetros. En este momento aquí en la parte superior de mi muestra tengo 11 centímetros y medio entonces si ves lo que te decía este punto tiende a perder centímetros porque como el punto predominante es el medio punto entonces ese queda un poquito apretado y aquí viene que yo siempre te soy muy enfática con el tema de hacer muestras de tejido para que no tengamos que desbaratar todo lo que ya habíamos hecho sino que de aquí calculemos puntos. Hay dos maneras de solucionar esto. Por ejemplo en mi caso yo perdí un centímetro exactamente que quiere decir que aquí desde el inicio le voy a tejer ese centímetro de más. Por ejemplo yo necesito 12 centímetros y medio pero como tejiendo el punto perdí uno exactamente entonces no voy a empezar con 12 centímetros y medio sino que voy a empezar con 13 centímetros y medio de manera que cuando aquí empiece a perder centímetros ya la medida final que tenga sea la correcta que yo necesito o la segunda manera también de solucionar esto es utilizar una aguja más grande porque con eso los puntos nos van a quedar más sueltos entonces pues eso nos ayuda a que a su vez no restemos tantos centímetros. Ahora que ya tenemos claro el punto y las dos filas que debemos repetir las vas a tejer todas las que tú necesites hasta que obtengas la siguiente medida. La segunda medida que vamos a necesitar va a ser del largo hasta donde empieza la sisa entonces el largo es más o menos por acá ubicas tu cinta métrica desde ahí desde este punto y la llevas hasta este de acá entonces los centímetros que tengas desde este punto hasta este de acá esos van a corresponder al largo hasta llegar a la sisa seguí tejiendo mis dos vueltas una de medio punto y una con el punto y en este momento tengo la medida desde el largo final ya del suéter hasta empezar la sisa ahí tengo mis 17 centímetros que es lo que me corresponde para la talla que estoy elaborando y ahora voy a medirle aquí el ancho y se me conservaron muy bien ahí tengo los 46 centímetros que a mí me corresponden la última fila que hagas acá debe ser la del punto ahora le vamos a hacer división delantero 1 para la espalda y para el delantero 2 para hacer esta división vas a contar cuántos puntos tienes que yo tengo 83 ya sabes que es súper importante que siempre lo hagas con tu propia cantidad de puntos bien entonces el número que tengas ahí tú lo vas a dividir entre 4 el número que te dé acá te vas a asegurar que sea un número impar porque necesitamos que el punto nos cuadre también acá exacto entonces a mí me dio 20.75 para poder que me dé un número impar lo voy a aproximar o sea que voy a trabajar con 21 puntos acá fue en donde terminé entonces a partir de acá voy a empezar a contar estos puntos que me dieron acá que en mi caso serían 21 aquí tengo mi punto número 21 estos mismos le debo venir a marcar de este lado marcados ya estos puntos ya tengo mi otro delantero estos que tenemos acá ya van a ser delantero 1 y los que vamos a tener entre este marcador y este de acá nos van a corresponder para la espalda y pues ya nos queda aquí el otro delantero que vamos a empezar a tejer súper sencillo las mismas las mismas dos vueltas que hacíamos acá en este momento tendríamos que empezar con la vuelta de los medios puntos giramos el tejido hacemos una cadena y ya sabes a partir del primer huequito te vas a ir tejiendo un medio punto sobre cada uno de los puntos que tienes en la vuelta anterior hasta que llegues al marcador cuando llegues al final es muy importante que el último punto lo hagas en donde tienes tu marcador voy a dejar este marcador para explicarte una cosita tan pronto termine esta pieza listo y ya de aquí en adelante entonces lo que te corresponde será girar tu tejido y aquí ya después de la vuelta de medios puntos siempre nos va a corresponder tejer la del punto hacemos una cadena ahí en ese primer huequito hacemos un medio punto y en el siguiente un punto alto doble y otra vez un medio punto y un punto alto doble que si te fijas aquí estoy repitiendo la secuencia de las dos vueltas que ya te había explicado acá simplemente vas a seguirlas repitiendo una vuelta de medio punto una vuelta con el punto todas las que tú necesites hasta que llegues a la medida del hombro la tercera medida va a corresponder a la sisa esa es muy fácil de tomar desde acá desde esta parte la llevas hasta el hombro los centímetros que tengas desde este punto hasta este de acá ese va a corresponder a la sisa listo ya tengo esta primera parte y medido desde la primera fila que hice hasta la última yo ahí tengo los 9 centímetros que yo necesito para la talla que estoy elaborando para terminar vamos a tejer una cadena y esta brita la vamos a dejar larga para después con esta misma hacer la unión con la espalda sacas la hebra y la ajustas y ya con esto no se te va a desbaratar bien entonces para empezarle a hacer ya la parte de la espalda vuelves a insertar ahí mismo en donde le habías puesto tu marcador y ahí le anudas la hebra entonces pones la hebra así de esta manera y ahora le pones la aguja así le das una vuelta sin soltar de acá enganchas sacas y con esto le hiciste un nudito aquí en la aguja ahora lo sacas y ya con eso te aseguras que no se te va a desbaratar vas a tejer una cadena que únicamente es para dar altura pero esa no nos va a contar vuelves a insertar ahí mismo en donde acabaste de anudar la hebra y a partir de ahí vas a empezar a tejer un medio punto sobre cada uno de los puntos que tienes disponibles hasta que llegues al marcador no hayas tejido todos tus puntos siempre asegúrate de que el último lo haces en donde habías puesto el marcador y aquí ya tenemos los puntos base para empezar a tejer nuestra espalda lo que vamos a empezar a repetir es exactamente lo que te acabé de explicar acá las dos vueltas que componen el punto y tienes que tejer la misma cantidad que ya le hayas hecho en este delantero y ya cuando termines tu espalda vas a venir a insertar la hebra aquí en este mismo puntico por eso te recomiendo que mejor le dejes el marcador para que después ya no te vayas a confundir y a partir de ahí vas a hacerlo de la misma manera que lo hice yo acá dejes todos los medios puntos hasta que llegues al final y ya empiezas a repetir la secuencia de dos filas hasta que obtengas la misma cantidad y mis tres piezas delantero uno espalda y delantero dos vamos a cerrarle los hombros para eso los vas a ubicar de esta manera vas a medir desde este lado que es en donde va a quedar la manga los centímetros necesarios para el hombro la medida número cuatro va a corresponder al hombro la tomas desde el huesito del hombro hasta llegar a la base del cuello los centímetros que tengas desde este punto hasta este de acá ese va a corresponder a tu medida de hombro yo necesito cerrarle seis centímetros que me dan exactamente acá le pongo ahí el marcador y ahora utilizando esta hebra que ya te había dicho que la dejáramos larga ah bueno en este momento lo tengo por acá por el derecho pero le voy a hacer esta costura por el revés o sea lo pongo por donde está liso el tejido y ahí sí le hago la costura esta costura yo se la voy a hacer con puntos deslizados pero si tú quieres utilizar alguna otra manera por supuesto que lo puedes hacer entonces aquí voy a hacer coincidir estas dos espiguitas engancho saco y ahí para empezar hago una cadena y ahora simplemente es empezar a tejer puntos deslizados hasta llegar al marcador siempre asegurándote de que tomes espiguita pieza 1 te vayas a la espiguita que tienes paralela de la pieza 2 y ahí haces tu punto deslizado siempre asegúrate de tomar los puntos que están paralelos cuando hayas llegado al punto en donde tienes tu marcador haces el punto deslizado tal como corresponde pero ya para asegurarlo le tejes una cadena cortas y sacas la hebra y ya con esto le formaste el hombro y así se va a ver la costura por acá por el derecho pero lo vamos a seguir dejando así por el revés para ya tejerle mangas y la costura del otro hombro se la debes hacer exactamente igual vas a contar aquí cuántos puntos le cerraste y esos mismos se los vienes a cerrar acá la otra costura del hombro ya tenemos la abertura para poder tejer las mangas vas a dejar la pieza así por el revés y vas a insertar la hebra aquí en la parte de la axila de cualquiera de los dos lados porque pues en las mangas ya sabes que se tejen exactamente igual tomas así ahora la giras sin soltar de acá enganchas sacas y lo ajustas con esto le hiciste un nudito ahí en la aguja para que no se te vaya a desbaratar después enganchas sacas y ahora vas a tejer una cadena que no va a contar únicamente es para dar altura vuelves a insertar en donde anudaste la hebra y ahí vas a tejer un medio punto lo que le vamos a hacer aquí por todo alrededor es la vuelta en donde hacemos el punto entonces ya tenemos el medio punto vamos a tejer el punto alto alargado aquí la única diferencia es que como este es el tejido de manera lateral no vamos a tener los puntos ahí bien definidos lo que quiere decir que debemos ir insertando por donde nos quepa la aguja ahora tejes el medio punto ya sabes que mirando por aquí por donde te pase la aguja y así lo vas a seguir tejiendo por todo alrededor esta parte de las mangas es como un poquito la más tediosa porque como te cuento que no tenemos ahí puntos definidos entonces esta sí debemos como prestarle mucha atención para que después no nos vayan a quedar como muchos espacios ahí así tal cual como yo lo estoy haciendo se te debe ver o sea que no se te vean espacios entre punto y punto y aquí mira que le vamos a dar continuidad a la punta ya tengo todos mis puntos por alrededor y sí o sí nos vamos a fijar de terminar esta vuelta con el punto alto doble lo tenemos que hacer así para que después aquí en las uniones no nos vayan a quedar dos puntos digo dos medios puntos juntos porque no se va a ver nada bonito para cerrar la cadena que hacemos recuerda que no cuenta entonces insertas en el primer medio punto que hiciste y cierras con un punto deslizado y aquí en adelante vamos a seguir repitiendo una vuelta con medios puntos y una vuelta como el punto tal como lo hacíamos acá la única diferencia es que aquí lo vamos a tejer en redondo aquí giras el tejido para que empieces a tejer del sentido contrario y así te quede exactamente con la misma o sea que se vea igual a como te queda en esta parte entonces aquí me corresponde a mi tejer la vuelta de medios puntos para empezar la tejo una cadena y en este huequito hago el primer medio punto y ya después tal como corresponde voy a seguir tejiendo un medio punto sobre cada uno de los puntos que tengo disponibles una vez que tengas tejidos todos tus medios puntos al igual que lo hicimos en la vuelta anterior para cerrar dejas la cadena libre e insertas en el primer medio punto que hiciste y haces un punto deslizado aquí ya tendríamos la secuencia de la vuelta del punto y la vuelta de el medio punto para cada vez que vayas a empezar una vuelta siempre haces lo mismo lo giras para que así te quede del sentido contrario y esta que es la vuelta del punto la empezamos con una cadena tal cual como corresponde y a partir de aquí del primer huequito empezamos a repetir la secuencia un medio punto y un punto alto doble hasta que lleguemos al final ya tejí todos mis puntos me falta el último pero aquí quiero hacerte una aclaración para que lo tengas muy presente todas las vueltas que le vamos a hacer en las mangas en la que le tejemos el punto siempre las debemos terminar con el punto alto doble o sea si tú hiciste bien desde el principio la cuenta no vas a tener ningún problema porque ya sabes que si siempre te va a dar para que lo termines con ese punto y cada vez que vayas a terminar dejas la cadena libre vas al primer medio punto que hiciste cierras punto deslizado y para poder empezar la siguiente siempre también lo debes girar en este sentido para que te devuelvas y así vas a seguir repitiendo la vuelta del medio punto y la vuelta con el punto todas las que tú necesites hasta obtener el largo pero vamos a tener en cuenta una recomendación que ya en un ratito te la doy y recuerda que la otra manga te debe quedar con la misma cantidad de puntos y también con la misma cantidad de filas que le hagas a este la medida número 5 va a corresponder al largo de la manga ese lo tomas desde este huesito del hombro hasta el largo que tú quieres que tenga la manga que generalmente es por aquí en la muñeca entonces los centímetros que tengas desde acá hasta acá pero eso sí súper importante al largo que tú tengas ahí le vas a restar la cantidad de centímetros que tú le hayas hecho para el resorte en mi caso yo tengo que tejer acá 16 centímetros en total y mi resorte mide 2 centímetros lo que quiere decir que lo que voy a empezar a hacer a continuación me debe medir hasta llegar a 14 centímetros para que con los 2 centímetros que le haga el resorte ahí yo obtenga mi medida del largo ya total lista mi manga hasta el largo que está antes del resorte te recuerdo que para la mía son 14 centímetros que si los mido desde acá que fue en donde hice la primera hasta el final mira que ahí los tengo exactamente entonces ahora lo que le vamos a hacer es el resorte para hacerle resorte primero tenemos que tejer una vuelta de puntos altos aquí en el resorte si vamos a tejer en el mismo sentido o sea aquí ya no tenemos que empezar a girar para un lado y para el otro entonces hice dos cadenas que contarán como el primer punto me voy al siguiente huequito que tengo y a partir de ahí me voy a ir tejiendo un punto alto sobre cada uno de los puntos que tengo en la vuelta anterior cuando hayas tejido todos tus puntos altos para cerrar cuentas una y vas a insertar en la cadena número 2 que hiciste para empezar y ahí haces un punto deslizado tejes una cadena y esa cadena no cuenta enlazas y vas a tomar el primer punto que tengas ahí así en relieve a la parte de adelante realmente vamos a hacer lo mismo que le hacíamos en la parte inferior aquí la única diferencia es que lo vamos a tejer en redondo entonces lo que vamos a hacer es que tejemos un punto alto en relieve por delante y un punto alto en relieve tomado a la parte de atrás cuando llegues al final te va a dar para que termines con el punto alto en relieve a la parte de atrás para finalizar vas a ubicar el primer punto alto en relieve que hiciste insertando por las dos espiguitas y haces un punto deslizado para empezar la siguiente tejes una cadena y ahora vas a tomar la cadena que se hace para subir y el punto alto en relieve nuevamente a la parte de adelante y lo que repites acá es el punto alto que tienes en relieve a la parte de atrás lo tejes a la parte de atrás y el que tienes por delante lo vas a tejer otra vez por delante y cada vez que termines todas y cada una de las vueltas que necesites hacerle acá la vas a cerrar exactamente como te lo expliqué a mi tan solo me falta hacer esta vuelta y ya regreso para mostrarte ya como le vamos a hacer la capucha la manguita te quiero mostrar cómo se ve que realmente la unión que se le hace queda bien disimulada de hecho apenas se alcanza a notar pero para empezar a hacerle la capucha tenemos que volver a dejar la pieza así por el revés hacer la capucha es muy sencillo simplemente vamos a empezar a tejer por aquí por todo alrededor repitiendo las dos vueltas que se hacen para el punto insertas por aquí en el primer punto que tengas el hilo y vas a empezar con la vuelta en la que se le hace el punto entonces tejes una cadena en ese mismo huequito tejes un medio punto y ya de ahí en adelante empieza la misma secuencia que a este punto ya la debes tener súper bien memorizada un punto alto doble y un medio punto una vez que hayas tejido todos tus puntos así por alrededor es muy importante que siempre recuerdes y si hiciste bien tus puntos te debe dar la secuencia exacta para terminar en el medio punto y ya de aquí en adelante pues no te voy a explicar lo que sigue porque es muy sencillo después de que tejas la vuelta del punto ya sabes que corresponde tejer la vuelta de un medio punto sobre cada punto de la vuelta anterior y otra vez una vuelta con el punto y una vuelta de medio punto todas las que tú necesites hasta obtener el alto de la capucha medida número 6 corresponde al largo de la capucha aquí dice capuchas quedó como raro pero ahí dice capucha esa la tomas desde acá los centímetros que tengas hasta llegar aquí como a la coronilla entonces de acá hasta acá eso debe tener de largo ya tengo listo el largo que necesito para mi capucha y aquí tengo exactamente los 20 centímetros que es lo que yo necesito para mi medida ahora le vamos a hacer la costura entonces para hacerle la costura vas a hacer coincidir las dos puntas voy a sacar la aguja porque me corresponde insertar de este lado insertas en el primer punto que tienes y vas a sacar el anillito por ahí aquí le voy a hacer una costura diferente que no sé por qué no caí en cuenta de hacérsela aquí en el hombro porque así queda mucho más disimulada entonces pues te comparto las dos maneras y ya tú decides cuál de los dos te gusta más bien entonces como ya insertamos por el primer punto nos vamos al siguiente y vamos a tomar la espiguita que está a la parte interna nos vamos al otro lado y también tomamos la espiguita que está a la parte interna y ahí hacemos el punto deslizado tomamos la espiguita que está a la parte interna de la pieza 1 nos vamos a la pieza 2 tomando el punto que esté paralelo y también vamos a tomar la espiguita que está a la parte de adentro cuando hayas terminado de hacer toda tu costura haces una cadena para asegurar la hebra y la vas a cortar dejándola un poquito larga para que ahora te quede más fácil perderla ahora la ajustas listo ya en este momento le podemos dar la vuelta para hacerle el borde final y ese sí se lo debemos hacer por la parte que ya va a ser pues el derecho ah bueno espérate ya te quiero mostrar la costura te mira que se logra disimular un poquito mejor ahora lo que le vamos a hacer es el borde de la misma manera que lo hacíamos acá pero como no tenemos base de puntos altos entonces se la tenemos que hacer traes la hebra y la vas a insertar como tú lo hagas tejes dos cadenas que contarán como el primer punto ahora lo que vas a empezar a repetir por todo alrededor hasta que llegues al otro lado es puntos altos pero como aquí no tenemos los puntos bien definidos entonces vas a ir insertando tu aguja por donde te quepa como siempre te lo digo en estas partes en donde se hacen los bordes voy a quitar esta ahorita mejor esta es a la que más le debemos prestar atención tejí todos mis puntos y llegué al otro extremo y aquí vamos a repetir lo que hacíamos en la parte inicial giras el tejido tejes dos cadenas y a partir del siguiente punto empiezas a repetir un punto alto en relieve por delante y un punto alto en relieve tomado a la parte de atrás no me voy a detener tanto a explicarte esta parte porque como te lo acabo de decir es exactamente igual a como lo hacíamos acá listo el borde le tejí también dos vueltas con punto en relieve exactamente igual como lo había hecho desde el inicio así quedó ya únicamente nos falta pues perder cola en lugar de una aguja lanera y como voy a perder yo esta cola se deben perder todas las que tengamos por ahí pendientes simplemente es que vayamos pasando por dentro del mismo tejido en diferentes sentidos y varias veces y ya para terminar le cosí los botones pues esto no es nada del otro mundo es hacerle unas puntaditas muy sencillas en total le puse 5 y lo que me guié fue que le ubiqué uno cada 6 rayitas o sea 1, 2, 3, 4, 5 y en las 6 le ponía y mira lo que te decía por el mismo tejido me cabe el botón sin ningún problema entonces por eso yo no acostumbro a hacerle los ojales y ya con esto y ya con esto hemos terminado el tutorial por el día de hoy espero que te haya gustado muchísimo me encantaría me haría muy feliz y también me ayudarías bastante si compartes este tutorial con todos tus amigos muchas gracias por haberme acompañado en uno más y te espero en el próximo que estés muy bien chau chau